Aunque soy más conocido como pintor que pinta paisajes relacionados con la naturaleza y la meditación, desde 1980 yo descubrí otro paisaje y comencé a pintarlo. Este paisaje es el paisaje de los grandes vertederos de basura, que cada vez son más, cada vez la basura inunda más este mundo por todas partes. Desde entonces sentí que era un deber para mí pintar este otro tipo de paisaje. Para mí, los paisajes externos son de la basura, o sea, los basureros externos son un reflejo del estado interior de nosotros los seres humanos. Al sentirnos incompletos, creemos que podemos completarnos espiritualmente adquiriendo objetos, adquiriendo posiciones, o sea, posesiones, y de esta forma, mientras más cosas poseemos, más basura que estamos produciendo. O sea, directamente la basura externa tiene relación con la basura de nuestras propias mentes. Esto es lo que quiero expresar a través de la pintura de estos vertederos y es lo que espero que el público reciba de mi pintura.